¿Sabes cuál es la importancia de las pausas activas para la bisutería? Sigue viendo y entérate. Hola, hola, bienvenidos. Mucho gusto. Mi nombre es Laura. Bienvenidos a un nuevo video. Recuerda suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno. Si tienes alguna idea de un video, déjala en los comentarios. Estos ejercicios te ayudarán a liberar la tensión de tus manos. Si tienes algún daño articular, es importante que consultes a tu médico. Los estiramientos cada 30 minutos a una hora pueden mantener tus articulaciones más relajadas. ¡Suscríbete al canal! Realiza estos movimientos y ejercicios en 3 series, de 5 repeticiones cada una. Los ejercicios de muñeca aumentan la flexibilidad y disminuyen el riesgo de lesiones. Estos estiramientos mejorarán el dolor leve de tus manos y tendones. Esperamos que haya sido muy útil este video y pongas en práctica todos estos ejercicios. Recuerda seguirnos en todas nuestras redes sociales que te las dejaremos en nuestra cajita de información. Nos vemos en un próximo video. ¡Chao!